He sido destichado hasta que te conocí La vida me ha cambiado desde que llegaste a mí Me doy gracias a Dios porque así acordó de mí Te he enviado a una hembra para que me haga feliz Una mujer perfecta fue la que hoy me mandó Y sentí la diferencia cuando esta mamá me tocó Por eso estoy seguro con un regalo de Dios Una mujer como esa no la había tenido yo Eres perfecta Sencilla, amable y dulce la mujer de mis sueños La que soy de cierto convertido en su dueño La que me ha enseñado a querer y amar y a besar Con su cariño Me subí hasta las nubes y perdiendo el sentido Me besan con sus brazos, aceleran sus latidos Eres perfecta, la mujer de mis sueños Eres perfecta Se acabaron las palabras, no hay más que decir de ti Es que tú lo tienes todo, fuiste hecha para mí Al igual también fui hecho para amarte con pasión Y eres tú la que has sabido penetrar en mi interior Una mujer perfecta fue la que hoy me mandó Y sentí la diferencia cuando esta mamá me tocó Por eso estoy seguro con un regalo de Dios Una mujer como esa no la había tenido yo Eres perfecta Sencilla, amable y dulce la mujer de mis sueños La que soy de cierto convertido en su dueño La que me ha enseñado a querer y amar y a besar Con su cariño Me subí hasta las nubes y perdiendo el sentido Me besan con sus brazos, aceleran sus latidos Eres perfecta, la mujer de mis sueños Eres perfecta Sencilla, amable y dulce la mujer de mis sueños La que soy de cierto convertido en su dueño La que me ha enseñado a querer y amar y a besar Con su cariño Me subí hasta las nubes y perdiendo el sentido Me besan con sus brazos, aceleran sus latidos Eres perfecta, la mujer de mis sueños La que con su amor me ha enseñado a amar y a besar No hay amigo ni amor es perfecto Richard Porque el amigo que no da nada Y un cuchillo que no corta Los bienes no son Poco importa La que con su amor me ha enseñado a amar y a besar Rolando Cava Esa es la actitud Y malo Rolando Cava Rolando Cava Rolando Cava Rolando Cava Gracias.